El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas ahora, para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte, creerá dar culto a Dios. Esto lo harán porque no han conocido, ni al Padre, ni a mí. Les he hablado de estas cosas, para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se los había predicho yo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. La evangelización es dar testimonio de nuestra fe. Eso es el evangelizar. Y todos estamos llamados a evangelizar. Todos somos misioneros de Dios, pero para poder ser misioneros, tenemos que ser discípulos. Así dice este encuentro de la Selam, que se da en el 2005, discípulos y misioneros del Señor. Tenemos que ser discípulos, en cuanto que tenemos que estar a la escucha de la Palabra de Dios, llenarnos de su amor, estar en gracia de Dios, para que una vez que estemos llenos nosotros, llevemos también esta Palabra de Dios a los demás. Esto no es sencillo, es complicado. Porque nos vamos a encontrar con situaciones adversas en muchos momentos de nuestra vida. Por ahí hay una escena donde dicen que va el Quijote y atrás va Sancho, van cabalgando y le dice Sancho al Quijote, Quijote, los perros están ladrando. Y le dice el Quijote, alégrate Sancho, señal de que vamos avanzando. Esto lo podemos ver, a lo mejor ni siquiera conocemos el Quijote, pero veámoslo en el hoy en día. Aquí en la ciudad, aquí en Tijuana, yo he visto que cada vez hay más motos, porque el tráfico está a canijo, ¿verdad? Y esos que le saben a la moto, pues yo el otro día lo intenté y casi me caía, me dio cosilla. Pero en la moto o en la bicicleta, hasta parece chiste, pero es verdad, no sé si lo han notado ustedes. Se suben a la moto, se suben a la bicicleta, parada, así, apagada la moto, y los perros ni te pelan. Pero en cuanto prendes la moto y empiezas a avanzar, o en cuanto le empiezas a pedalear a la bicicleta, nombre, los perros se te avientan, te detienes y te tranquilizan los perritos. Así pasa también con las cuestiones de la evangelización. Cuando nosotros empezamos a estar buscando vivir en la ley de Dios, siempre va a haber situaciones que nos van a querer acobardar. Vamos a tener crisis, vamos a tener situaciones difíciles, vamos a tener adversidades, nos van a criticar, nos van a atacar, etcétera. Yo me acuerdo que en cuestión, hoy que es Día de las Mamás, un testimonio de lo que pasó con mi mamá. Mi mamá pues siempre fue cercana a Dios, en cuanto a que fuimos católicos siempre, siempre acudíamos a misa, los domingos, eso fue algo que nos inculcó nuestra, bueno, mi abuelita, a todos, pero ya cuando faltó mi abuelita, pues era de que sí íbamos a misa, pero pues con que llegáramos, más que nada, ¿verdad? Ya no nos importaba si llegábamos temprano o no, eso sí, le luchábamos para llegar antes del evangelio, porque decían que la misa, si llegas antes del evangelio, es válida, y nos íbamos en cuanto daba la bendición, que anuncios ni que nada, era lo único que hacíamos, no nos separamos de Dios, pero no estábamos tan metidos con Dios. Cuando mi mamá tiene su conversión, pues de alguna manera se convierte la cabeza y se convierte todo lo demás, entonces también pues mi hermano y yo empezamos otra vez ese encuentro con Dios, asistir a misa no solamente los domingos, sino también entre semana, íbamos al grupo de oración, yo estaba participando con los monaguillos, los acólitos, mi hermano se metió al grupo del coro de niños, después yo dejé los acólitos, me metí al coro de niños también, y mi mamá pues siempre tuvo eso de tenemos dinero, hay que gastarlo, mi abuelito siempre fue bien tacaño, siempre guardó dinero, siempre medía todo, mi papá también dicen que es bien tacaño, o era bien tacaño, mi mamá no, mi mamá era todo lo contrario, y pues ya sabíamos, el día que ella cobraba, esa noche había taquitos, ella cobraba los días 15 y 30 de mes, cada quincena, el día que cobraba de cena, nos íbamos a los taquitos, y había esta competencia, a ver quién comía más, siempre nos ganó Jorge, él nos ganaba en los taquitos, y el fin de semana, el sábado, nos íbamos a cenar pozole, no comíamos para que nos copiera bien el pozole, y los domingos en la mañana, bueno en la mañana estamos hablando, más o menos de mediodía, era la barbacoa, que la barbacoa es un poquito cara, pero era atáscate Matías, que de esto no hay todos los días, eso era de común, y también pues era de que, ay pues quiero esto, no lo comprábamos, cualquier cosa, mi mamá nunca fue tacaña, al contrario, fue muy dadivosa, y había dinero por aquí, había dinero por allá, etcétera, cuando se empieza a seguir a Cristo, cuando nos empezamos a comprometer más con nuestra fe, empieza a faltar el dinero, fue como el ataque que hubo, y de tener dinero para todo, resulta que el dinero se esfumaba, donde estaba, quien sabe, y literalmente llegamos a buscar dinero, debajo de los muebles, hasta donde no, buscábamos los centavos, un día me acuerdo que, busque, 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 logramos encontrar, para medio kilo de tortillas, y ya fue lo único que pudimos comprar, había frijolitos hechos, y fue lo que comimos, frijoles con tortillas, porque no había nada, otro, un sábado, se había acabado ya la despensa, no había dinero, no encontramos tampoco centavos, y mi mamá estaba desesperada, nos llevó al, al ensayo del coro, de niños, y llegó mi tío, y de repente, que onda carnal, oye, que vas a hacer de comer, y a mi mamá le dio vergüenza decir, no tengo dinero, no hay nada para comer, le dijo, ay pues no sé manito, ay al rato a ver que hago, ya se pusieron a platicar, que esto, que el otro, que para acá, que para allá, dice, oye y los peques, ah están en el coro, dice, este, oye y que vas a platicar, a preparar, ay al rato a ver que preparo, pues le dio vergüenza decir, que no había nada otra vez, y ya de repente, no pues ya van a salir, este, los niños del, del ensayo, voy por ellos, ahorita vengo, ya dijo mi tío, dice, ay yo voy por ellos también, vámonos, y aquí vamos, ahí los sábados, se ponen el, el tianguis, ahí cerca de, afuera de la parroquia, entre la casa y la parroquia, y le dice mi tío, sabes que negrita, eh, no, hoy no cocines, yo, yo invito la comida, nos fuimos a comer a un, un, este, puesto de carnitas, que había ahí unos hermanos que vendían, hombre, riquísimas las, las carnitas, verdad, eh, hoy en día es muy común el tomar la soda, en el refresco, en las comidas, en aquel entonces, pues yo creo que ustedes han de estar acordándose los viejitos como yo y más viejitos que yo, que no era tan común, y a veces hasta una coca de litro y medio servía para toda la familia, hoy no sé porque nada más es para una persona, verdad, bueno, nos compró una soda a cada uno de nosotros, esas de botella que son retornables, no hombre, comimos como niños Dios, Dios piso dicen por ahí, y luego todavía le dijo, mi tío dice, ten negrita, para que tengas algo, y mi mamá, llegamos, mi tío estuvo un ratito, se fue, cuando ya se quedó solita mi mamá, yo me acuerdo que se puso a llorar, y yo fui y le dije, ¿por qué lloras, mamá? ¿qué tienes? Y me dijo, ay, mi hijo, qué grande es Dios, hoy no teníamos nada para comer, y mira, hasta refresco, tomamos, no tomábamos refresco tan seguido, obviamente, entonces, eso es lo que pasa, cuando uno se entrega con Dios, lo que dice aquí el Evangelio, verdad, esto lo harán, porque no nos han, dice, les hablo de estas cosas, para que su fe no tropiece, los expulsarán de las sinagogas, y hasta llegará un tiempo, cuando el que les dé muerte, creerá dar culto a Dios, esto lo harán, porque no nos han conocido, ni a mi padre, ni a mí, el Señor, cuando nos invita a seguirle, nunca, nos promete, una vida, sin dolor, una vida, sin sufrimiento, una vida, color de rosa, no, el Señor, siempre nos las ha, cantado, y nos las ha, cantado derecho, aquel que quiera, venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz, y que me siga, ese es el camino del Señor, la cruz, es la cruz, la que nos va a marcar, como, hijos de Dios, como discípulos, del Señor, por eso les decía, ahorita, esta analogía, de los perros, con las motos, o de los perros, con el Sancho, verdad, como nos damos cuenta, de que estamos caminando, en los caminos de Dios, cuando los perros, del mundo, nos estén ladrando, si los perros, es decir, aquellos que no conocen, a Dios, nos están queriendo, hacer la vida, de cuadritos, alégrate, porque vas caminando, en las cosas de Dios, pero si los perros, están calmados, si los perros, se te acercan, y te hacen fiesta, ten cuidado, porque no estás caminando, por los caminos de Dios, que quiere decir esto, que nosotros, nos podemos dejar llevar, por las cosas del mundo, y es que es muy sencillo, ayer, en el Evangelio, nos hablaba, sobre el amor, la segunda lectura, primera de, capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, me acuerdo, por el cantito, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, Dios es amor, y nos dice el Señor, nos lo decía, el día de ayer, verdad, aquel, que quiera ser mi amigo, estará, cumplirá, mis, mis, mis mandamientos, porque, porque, la amistad, lleva el amor, pero, el problema es, no es de que no amemos, sino que no sabemos amar, fue lo que traté yo de compartir ayer, en la homilía, en las misas que me tocaron, en la parroquia, y en las capillas, ¿cuál es el amor? El amor que nos pide el Señor, es el amor verdadero, y para poder entender esto, yo les decía, hay que leer, la encíclica del Papa Emérito Benedicto XVI, Deus Caritas Est, Dios es amor, dice que hay tres etapas del amor, el amor eros, un amor egoísta, el amor fratres, yo, en lo personal le llamo, el amor alianza, para entender un poquito mejor, y el amor agape, ¿cuál es el amor eros? donde yo busco mi felicidad, busco mi placer, busco mi satisfacción, y les decía, aquí tenemos un pequeño, y este pequeño, va a representar este amor, estoy seguro que, si le digo a este pequeño, ¿cómo se llama el niño? ¿cómo se llama el pequeño? Ian, si yo le digo, pongo a su papá y a su mamá, Ian, mi mamá, ¿qué va a ser el niño? mío, mía, Ian, mi papá, no, mío, es un jueguito que hacemos con los niños, ¿verdad? ay, mío, no, mío, ¿por qué? todo lo quieren ellos, denle un pan, y luego digan, ¿me das un pedacito? no, mío, y no es que sea egoísta, es la etapa en la que está él, les decía yo de mi sobrina, ahorita ya tiene, ya está casi para casarse mi sobrina, pero cuando estaba chiquita, también como este pequeño, un día le dieron un pedazo de pan, y le dijeron, pero ofrécele a tus tíos, y allí iba y con su pan, lo lambía, ¿quieres? ¿quieres? y que llega conmigo también, ¿verdad? y lo lambe, ¿quieres? nomás que ella no sabía que yo no soy asqueroso, ay sí, nada más se me quedó viendo la niña, así como que, ay, ¿pa' qué le dije, verdad? bueno, pues Dios no me hizo tan asqueroso, entonces, pobrecita de la sobrina, de Shezid, esa es la etapa primera, la segunda etapa es, el amor fratres, una alianza, doy, pero recibo, si no recibo, no doy, y esto, es cuando, bueno, pues si tú quieres esto, dame esto a mí, y entonces, hay una alianza, ya avanzamos, pero todavía no es lo más importante, ¿cuál es lo más importante? la tercera etapa del amor, el amor ágape, cuando yo lo doy todo, sin buscar recibir nada, porque mi satisfacción está, en el entregarme, mi felicidad, mi placer está, en el que tú seas feliz, y esto es a lo que tenemos que llegar, ¿cuál es la muestra máxima de este amor? nuevamente la cruz, Jesús que muere en esa cruz, por ti, Jesús que muere en esa cruz, por mí, por eso dice el Señor, nadie tiene más amor, por sus amigos, que el que da la vida por ellos, y es a lo que nos invita, tenemos que dar la vida también nosotros, ahora, los evangelios nos dicen, todos los evangelios, los mandamientos, perdón, el resumen nos lo dice el Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿se acuerdan? amar a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, con todo tu ser, o como lo aprendimos en el catecismo, amar a Dios, sobre todas, las cosas, pero este mandamiento no va solito, tiene que ir a fuerzas, acompañado de un segundo, amar a tu prójimo, como a ti mismo, tenemos que amar a Dios, tenemos que amar a mi prójimo, tengo que amarme a mi, y ya desde nuestra entrega, nosotros ponemos muchos peros, somos muy inmaduros, muchos, en el amor a Dios, ¿por qué? porque buscamos a Dios, cuando tenemos una necesidad, y a mí me toca ver, muchas personas que vienen a la iglesia, y entran de rodillas, y están llorando, y están suplicando, no digo que sea malo, pero, nada más, vienen en los momentos de dificultad, Señor, tengo este problema, por favor, ayúdame Señor, sana a mi hijo, Señor, que salga de este problema, Señor, que tenga el dinero necesario, les digo, no es que sea malo, pero, cuando se arreglan la situación, ya no están, ayer les contaba un chiste, para, ver esta situación, verdad, les decía que, había un señor, que siempre venía, y se venía de rodillas, desde allá, desde la calle, hasta acá, y, ay, nuestra señora de Guadalupe, por favor, que me saque la lotería, mira, tengo muchas necesidades, por favor, nuestra señora de Guadalupe, señora, que me saque la lotería, y así venía, todos los días, y un día, la Virgen le dice a su hijo, hazle el milagro, por favor, se le cumple el milagro, se saca la lotería, pues, al otro día, pasa, y allá en la calle, con una camioneta, último modelo, así de lujo, bonita, nos vemos Lupita, y cuando pueda, vengo, ya no era nuestra señora de Guadalupe, ya era la Lupita, ¿por qué? porque ya no tengo necesidad, eso es lo que estamos viviendo hoy, pero si nosotros hacemos las cosas bien, nos atacan, Montemaría, nos han censurado, nos han cerrado canales, ¿por qué? porque decimos la verdad, eso es lo que nos quieren hacer, nos quieren dar miedo, por ahí hay unas leyes, que quieren meter, para callar a los padrecitos, y no solamente a los padres católicos, a los pastores cristianos, ay, es que no hablen de la homosexualidad, de la voto, no, son temas prohibidos, no hay que hablar nada, porque se enojan, no, ahí es donde tenemos que dar testimonio, ahí es donde tenemos que caminar, y no podemos decir que las personas sean satánicas, o porque se quieran ir al infierno, no, muchas de estas personas son ignorantes, no conocen a Dios, no conocen los morales, la moral, no conocen la ética, ¿por qué? porque no hay quien los haya educado, por eso dice aquí el Señor, algunos pensarán que están haciendo bien, ¿qué hacía San Pablo? San Pablo, él coveteaba a los cristianos, los perseguía, fue testigo de la muerte de Esteban, pero San Pablo no creía estar haciendo algo malo, pero cuando tiene este encuentro con Jesús, entonces toma el buen camino, hermanos, no tengamos miedo, tenemos a Dios de nuestra parte, tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros, desde el día de nuestro bautismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? prende la moto, que los perros van a ladrar, pero no te van a hacer daño, a lo mejor te van a tirar ahí la mordida, pero Dios te está protegiendo, para que no te pase nada, esa es la fe que tenemos que tener, ese es el cumplimiento que tenemos que hacer, vivir en ese amor de la cruz, no nos promete nada, tranquilo el Señor, nos promete que Él estará con nosotros, en las buenas y en las malas, y que si Él está con nosotros, vamos a tener alegría, gozo y paz, pues ánimo, y que Dios nos bendiga, para poder vivir, como lo que somos, hijos e hijas de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.